Hola, hola, hola A ver los chicos y las chicas Lloren, lloren, lloren Que llegó Batata ¿Qué es esto? Hola, 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 ¿cómo están? Vamos a hacer un show El show que hacía con mi compañero Fresco Pero Fresco se murió Y ahora tengo un nuevo compañero Chupetito, hola, chupe Hola, 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 Batata, ¿cómo están? ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta mierda? ¿Cuánto van a seguir? ¿Qué es esta mierda? Gracias, gracias Chupetito Chupetito y Batata ¿Por qué? ¿Por qué Chupetito y Batata? Chupetito ¿Qué haces Chupetito? ¿Qué eres un pirulín? No ¿Qué eres un globo? ¿Por qué tienen tanto aire en el plano de que se encostaba cada uno? ¿Cómo que quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué dijiste? Decilo, Chupetito Decilo Ponete al micrófono, Chupetito ¿Chupetito? ¿Qué? ¿Qué eres un cubanito? ¿Qué? Conito ¿Conito? ¿Conito, Chupetito? No, un cubanito ¿Un cubanito? ¿Cubanito? Estás quebrado ¿Chupetito? ¿Chupetito? ¿No te escucho? ¿Chupetito? ¿Qué eres un cubanito? ¿Qué eres un paragüita, piba? Sí, gracias Llore, piba Llore que llevó el pirulo A los pirulines A los pirulines ¿Estás llorando, Chupetito? ¿Estás llorando? ¿Estás? Es que es su primer show ¿Estás quedado? ¿Estás nervioso? ¿Nunca vino? Nosotros hacíamos fresco y batata Y murió fresco Y ahora quedó Chupetito y Batata No lo había contado tan literal Porque ahí se quedó afuera ¿Estás llorando de eso? ¿La verdad? ¿Chupetito y Batata? ¿Estás querido? ¿Estás nervioso el primer día? ¿Se puso nervioso? ¿Se puso nervioso? ¿Es el primer show O el primer circo que hace, hermano? ¿Sabés nosotros Cómo nos poníamos los primeros circos? ¿Circo? ¿Cuál es el concepto? Vamos a hacer una morisqueta En realidad En realidad vamos a hacer Una Momentumqueta No, no, no Se me durmió la cara Ya no hay ninguna excusa Para que aparezca esto Solamente Que aparezca que esto Lo hace más de 67 años No hay concepto En San Bernardo En San Bernardo Pega mucho a estos pibos Cuando hicimos Piramar Gese de San Bernardo Ahí cuánta gente Nos fue a ver Como 25 personas 25 personas Nos llenan Ausencia Ausencia total de concepto Ahí ¿Querés una Momentumqueta o no? Sí, quiero Por favor Dame una Momentumqueta Dame una Momentumqueta Dame una Momentumqueta Dame una Momentumqueta La serie animada Sobre un científico y su nieto Que va los domingos al mediodía Ricky Morphy Ricky Morphy Ricky Morphy La sacó antes De que la terminen Porque la leí Porque la dejaron por ahí tirado ¡Hala Momentumleaks! ¿Qué? ¿Cómo pasó esto? ¿Y pero por qué tal? Chupetito se te filtró Chupetito Chupetito te zarpó la hoja de Elisa Chupetito Solamente leí la primera igual Chupetito, ¿qué contraseña pusiste? Puse el payaso 1 Pero ¿cómo vas a poner el payaso 1, Chupetito? Y bueno, voy a poner el payaso 2 Es lo primero que prueba la gente Además se me cayó el maletín mágico, hermano Te zarpamos uno, bueno Viva, ¿cuánto más sabés? Larga No, ninguno más Había una impresión arriba de una mesa Y sin querer leí la primera línea ¿Cómo lo vas a ir? Esto se autodestruye, Chupete Lo vas a estar perdonada Me estoy nervioso Estoy re mal, Chupetito Tengo al actor radical Que es una raza de caballos Originaria de Inglaterra El actor radical Raza de caballos ¿Sabés caballo vos, Elisa, con tu familia cheta? Es Brandoni Luis Brandoni Sí, es Brandoni Pero Decime un caballo No sé ningún caballo Bramponi Bramponi ¡Correcto! Se acabó el show Se le debe haber filtrado todo No, no Puy, payaso uno Y entró todo Chupete, ¿qué leíste? No era payaso uno Vi una impresión arriba de una mesa Por encima me leíste los correos electrónicos Cuidado, que va a haber cada cosa ahí, Chupetito No, no Entré porque va a tener quilombo El revolucionario cubano Que abandonó el sexo en su lucha Por instalar el comunismo Que abandonó el sexo Sexo en su lucha Que abandonó el sexo Algo célibe Muy bien, matata O célibe O... ¿Cómo se llama el otro? Célibe Virgen Eh... Ab... 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 No, 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 no sé Camilo ¿Quién fue? Camilo Célibe No, otro, otro ¿Otro? El más grande Fidel Castro Ah, Fidel Castro Fidel Castro Incorrecto, incorrecto ¿Cómo mierda es? ¿Cómo dijiste el otro? Fidel Castro Castrado ¿Fidel Castro? No, no sé Fidel Castro ¡Casto, Castro! ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué boluda que está! Tirá papelito, Chupete Casto, 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 Casto Bueno, tengo al ex tenista estadounidense ¿Qué quilombo que hay acá? Tengo al ex tenista estadounidense pelado Al que le permiten realizar cosas No tengo ni idea De la fecha más o menos Pero pelado Ah, André No, pero así no es Sí, sí, ¿cómo que no? ¿Por qué no lo estoy echando tan rápido? André, André, haga sí ¿Qué tenés otro? André, haga sí Sí, correcto Haga sí Ready made ¿Qué es un pirulín? No, no, gracias Y a ver ¿Por qué te ofrecen pirulín? No sé, pero me lo ofrecen solo a mí No, no, me estaba pensando a ver si te lo ofrecí a vos y es raro Porque Yo ofrecí paragüita y no yo agarró ¿No? ¿Qué era un paragüita? Bueno, si adivinamente te lo doy Uy El actor de Rápido y Furioso ¿Qué te sirve para cargar el auto? Vin Diesel Es correcto, es correcto Doble rey made Vin Diesel, en realidad, para ser preciso Es claro, porque si no, es como que eso es bilingüe Tengo a la directora de la AFIP Que siempre señala cosas en las diapositivas que presentes Luana No, de la AFIP Luana no No, ese es el PAM De la AFIP ¿Quién está en la AFIP? ¿Quién está en la AFIP? Un programa de humor y política No tengo ni la más puta idea Gozo, gozo Ah, Roberta, ¿no está? No, Roberta está en la ANSÉ ¿Sabes? No, no, no Toma No sé, yo no tengo ni idea Yo nunca la superfí Me llaman Mercedes Ah Eh, Mercedes marcó el Point ¿Quién es un pirulín? No, no, un paragüita No, no, no Yo zafé porque no la adiviné No No, pero tengo el paragüita acá Mercedes marcó el Point Marcó el Point El Point, el Point Está ahí el Point La periodista de Radio Compos Que sostiene cortinas Y solía ser gris Ah Martinas Barral Barral Ah, barral gris Era Es correcto Es impresionante Esta piba puso payaso 1 No, solo leí la primera, boludo Siento que ahora no tiene credibilidad Cuando lo adivino Es un solo leak Un solo momentum leak Dale, chupe Tengo Ayala No, piba Depuraste Ahora, contemporáneo Jugador Eh De la selección De la selección argentina Los Enso Correcto Es correcto Es completamente correcto Bravo Y los últimos dos No quiero, no quiero un pirulín Los últimos dos Este por un barquillo ¿Cómo? Por un barquillo Ah, que lo adivina Barquillo Qué rico El cantante babasónico Que le gusta provocar la inseguridad De esas a sus parejas Eh, dar celos Eh, Arneán Darcelos Es correcto Es completamente correcto Puso payaso 1 Puso payaso 1 No, no, no Puso payaso 1 Estamos más afilados No, muy bueno Estamos más afilados En el momento Bueno, tengo la última Y el que adivina Será un pirulín Dale Tengo la cantante de música juvenil Que le gusta aplicar la fórmula Del número infinito Pi Está cerca, pero No, que te apretamos lo nuevo Sí, pero la cantante Pi Te lo voy esperando No, la cantante juvenil Puede haber sido La cantante juvenil ¿Cuál tenés? Igual pi, no El número infinito Sí, pero esa es esa fórmula Quedate con pi No sé cuántas matemáticas sabés Pero nosotros Quedate con pi Pero hay muchos que son infinitos No son los que son infinitos Son los que menos racionales ¿Pero cuál puede ser? Tini Eh, Becerra Eh, ¿quién es? Lo tenías en pi, eh Lo tenías en pi Estaba más en pi Estaba en pi Estaba en pi No, no sé No, me parece que ganos cagaron No cagaron Ustedes pueden lograrlo No se van a desinflar En el último No, es el último La puta madre Mirá cómo se pincharon Al final no tenían Nos pincharon Canta de una forma Muy particular La cantante de música Es Juvenil Que le gusta aplicar La fórmula De Nubre Benito Pasa, Chupe No, no, no puedo No sé No lo tengo No tengo idea Lo decimos a la cuenta De tres, Chupe Uno, dos, tres Naty Piuso Malísimo Bueno, espero que lo hayas disfrutado Naty Piuso Acá hay paragüita Hay barquillo Y también tenemos choclo con manteca Qué bronca Lloren, chicos Lloren